Bueno, pues soy Padre Adam, aquí estoy comenzando esta transmisión en vivo de la Orra Santa. Si están conmigo ustedes, hagan comentarios. Ahorita estoy yo leyendo porque quieren ustedes que yo pida en esta Orra Santa. Escriban ustedes sus peticiones, sus necesidades en este momento. Qué bonito concierto nos dio Ángel de la promesa. Cómo me tocó mi corazón. Mañana no se olviden ustedes, es el Domingo de la Divina Misericordia. Deben de tener una imagen de la Divina Misericordia ahí en sus casas. Hola Efraín, estoy leyendo todos Miriam. Pongan comentarios que si estuviesen presentes en el concierto. Ay, Lupita Rodríguez, Jacqueline Osorio de Las Vegas. Ay, estoy pidiendo por tu hermano, claro. No, aquí estoy leyendo yo todas sus necesidades. Vamos a tomar un minuto más para reflexionar. Voy a hablar hoy con ustedes un poquito sobre el sábado. Y así entrar un poquito suavecito. Siempre suavecito, ustedes saben, ¿no? Suavecito, suavecito. No, hay que entrar a la oración. Entonces, hi there Lori, I see that you're watching. If you have any intentions for this holy hour in English, please write down your intentions in English as well. You can write down in English. Pueden escribir en polaco también. Yo puedo leer polaco. I see Mary is here. Mary Godla. Write down if you have any prayer intentions. Sí, bienvenidos todos, de donde sea que estén. Estoy tan feliz de estar con todos ustedes. Toda esta semana he estado yo haciendo paquetes y paquetes y paquetes y mandando los paquetes. Y ayer que fui a mandar los paquetes, me llegó lo que pasó. Porque hace tres días que fui a mandar los paquetes, el señor ahí del correo, ustedes saben, ¿no? Cuando me ven entrando con un montón de paquetes, porque cada paquete lo tengo que mandar individualmente a las personas, porque son de diferentes lados y los tienen que pesar a todos. Entonces, ya que me ven, les pasa un susto cuando me están viendo. Hola, Julisita. Ahí está mi amiguita chula viendo. Y aquí estoy leyendo todos sus comentarios, yo, todas sus oraciones. Sigan, sigan ustedes mientras que esperamos que un minuto más para que más personas se unan con nosotros. Y sas que entro yo al correo y sas, ya saben, y sas que me ven ellos. Y hace tres días el señor que me estaba atendiendo me dice, ¿y qué es lo que contienen estos paquetitos que tú estás mandando? Entonces, yo le digo, los paquetitos contienen las cosas exorcizadas. Sal exorcizada y bendecida y agua bendita exorcizada, un sirio bendecido y exorcizado, y un rosario bendecido, exorcizado, y una palma bendecida. Y él me dice, pues, yo no soy religioso, dice, yo no tengo religión. Pero algo en mi vida sí me está perturbando. No, no tengo paz, dice él. Siento cosas raras en mí y en mi casa, como algo me está robando la paz. No, me está espantando, me espanta en mi casa, dice él. Y yo le digo, bueno, pues yo voy a pedir por ti, le digo. Y entro ayer allá y él me dice, agarrando los paquetes, me dice él, pues, yo no sé qué contienen estos paquetes. Y yo no sé de todo lo que tú me estás diciendo. Pero algo hay en estos paquetes, porque me está entrando una paz ahorita. Y hace tres días, cuando tú estabas aquí, algo salía, dice él, de estos paquetes. Una fuerza salía de estos paquetes. Y me dice él, ¿me vendes uno? ¿Me puedes vender uno? Dice él. Y yo le digo, no, no te puedo vender uno. Te regalo uno. Y él agarra ese paquete. Y cuando lo agarró, se le salieron las lágrimas de la emoción. Es la fuerza del Señor Jesús. Es el Señor que se apodera de todas estas cosas para llegar a unos corazones afligidos. Es el Señor que actúa a través de todo esto en nuestras vidas. Y hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre el sábado. Antes de exponer el Santísimo, vamos a reflexionar un poquito sobre el sábado. Porque hoy es sábado. En primer lugar, el sábado viene de la necesidad en judaísmo de descansar. Los primeros cristianos no solamente descansaban el domingo, porque eran judíos ellos. Para ellos, no solamente era el día del Señor el sábado, sino también guardaban ellos desde el viernes en la tarde cuando se salía el sol y todo el día sábado y luego el domingo. Entonces, para ellos no solamente era el día domingo un día de descanso, sino también el sábado, porque eran judíos. Los cristianos antiguos, los primeros cristianos no solamente descansaban un solo día, sino dos días, porque el hombre no está hecho para el trabajo, sino el hombre está hecho para Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, de no trabajar y trabajar y trabajar, porque la vida es corta, sino dedicar nuestras vidas a Dios y a nuestra familia. Y a eso los invito yo en estos días, de reflexionar, si nos hemos estado vendiendo a los trabajos. Ustedes saben, el Señor Jesús no se enojaba cuando se encontraba con las prostitutas, se enojaba con ellas o con los pecadores. O con los que cobraban impuestos, se enojaba con ellos, no, pero se enojó en el templo. Cuando entró al templo y hicieron del templo un mercado, volvió las mesas de los vendedores. Pero nosotros cuando pensamos del templo, pensamos de la iglesia, de un edificio, pero nosotros somos el templo de Dios. Nosotros nos hemos estado vendiendo, porque estamos rellenos del hambre de las cosas materiales, el hambre del dinero. Y eso es lo que quiere el Señor Jesús, venir y voltear adentro de nosotros, esas mesas que están adentro en el templo, voltearlas para darnos un nuevo corazón. Tenemos que dejar nosotros de prostituirnos, de vendernos al mundo, al trabajo. No vale la pena, solo tienes una sola vida aquí y te la vas a vender. No vale la pena. ¿Cuántos estómagos tienes? Te pregunto. Eres un ser humano, no eres una vaca con dos estómagos. Eres un ser humano. El hombre entre más tiene, más quiere. Nunca vas a estar satisfecho, si no aprendes a estar satisfecho con lo que ya tienes. Y dile, gracias Señor por lo que tengo. Gracias por la esposa que tengo, no a la que me gustaría tener, sino la que tengo. Porque la que tengo es mía y la tengo que amar. Gracias Señor por el esposo que tengo, no el esposo que me gustaría tener, sino el que tengo. Gracias por los hijos que tengo, no por los que me encantaría tener. Por el trabajo que tengo, por la casa que tengo, no por la que me gustaría tener, por la comida que hay. Te doy gracias. Te doy gracias. Estamos nosotros en el sábado. ¿Vivimos realmente el sábado? ¿Descansamos nosotros? El descanso es tan necesario para el hombre. Por eso Dios mandó a que descansáramos. Ya no estamos en Egipto. No somos esclavos. Somos libres. Hay que descansar y convivir. Si el domingo es el día en el que tienes tú de lavar la ropa, de cocinar para tu familia, de ir de compras. Eso no es descansar. Descansar es estirar la pata, orar y convivir con tu familia y comer juntos. Eso es descansar, no estar en los quehaceres. Entonces, hay tiempo para todo y tenemos que tener tiempo para convivir. El sábado fue un sábado que el cuerpo de Jesús estaba ahí en la tumba. Lo crucificaron un viernes. Estamos nosotros en el tiempo de la Pascua ahorita. Y el sábado está Jesús todo atado en los paños de entierro. Lo envolvieron en una sábana. Y la gente pensó que la muerte lo tenía agarrada. Y es precisamente en ese ambiente y con esos pensamientos que María y Pedro van a la tumba. Todo lo que pueden ver es las sábanas en el piso. Ahí doblado. Jesús despojó los paños que lo tenían atado y los dejó ahí en la esquina. Jesús dejó lo que lo tenía atado y atrapado. Y se soltó libre. Libre. Esas ropas, los paños de entierro. Los que lo mantuvo atado y en la muerte caen al suelo y Jesús se libera. Los estrechos lazos de la muerte, por el amor de Dios, no pudieron retener a Jesús. Y tampoco te pueden retener a ti. Así que despréndelos, déjalos, sácalos y mándalos al infierno. Con la muerte, donde deben de estar, porque tú eres libre. ¿Te sientes libre? Libre como Jesús es libre. Por Él eres libre. ¿Dónde quieres estar tú? Yo quiero estar en el cielo con Dios. Y el cielo es la alegría. Quiero el cielo, no solamente cuando me muera, sino ahora quiero estar en el cielo con Dios. Vivir su vida. Porque la definición del cielo es la presencia de Dios. Y yo quiero estar en la presencia de Dios. Quiero ser abrazado por Él, por la vida. Que fluya la fuente de agua viva en mí. En los manantiales de muerte. Los manantiales de muerte no me pueden estar atrapado. Ni la tristeza me puede envolver. Ni la desesperación. Ni la oscuridad, ni el miedo, ni la preocupación, ni la depresión, ni la ansiedad. Dilo conmigo esta noche. ¡No! Ninguna tumba me puede detener. Porque yo soy libre. Y la libertad es adentro de mí, en mi templo. Por eso la voy a limpiar yo. La quiero limpiar. Yo quiero limpiar a mi templo. Quiero que Jesús entre a mi templo y voltee las mesas con el dinero. Voltee las mesas a las que yo me estaba vendiendo. Esa hambre al mundo. Que la voltee. Dilo conmigo esta noche. Señor, en esta hora santa. Yo realmente quiero experimentar la santidad que tú quieres que entre a mi vida. Porque yo quiero ser santo, Señor. Eso quiere decir diferente. Ya no quiero ser igual, Señor. Esta noche que sea una noche diferente. Donde la diferencia entre a mi vida. Yo ya no quiero ser ese padre que se estaba vendiendo al mundo, al trabajo. No, no vale la pena. ¿Cuánto realmente ocupan tus hijos, ah? Tus hijos no ocupan cosas. Ellos ocupan a ti. Ellos ocupan que les des tiempo. No se van a acordar de ese maldito iPhone que les compraste. O la nueva computadora. O los tenis más nuevos. De lo que se van a acordar son los abrazos. Los besos. Que les tenías tiempo. Que pasaste tiempo con ellos. Que les cocinaste. Que los sacaste a caminar. Que les dedicaste tiempo en hacer tarea con ellos. En sentarse con ellos. En prestarles atención. Que no tenían ellos que buscar aliento en sus teléfonos. En las redes sociales. O con sus amigos. Que también en ti. Tienen un amigo que los comprenda. Con el que pueden platicar. No vale la pena venderse al mundo. ¿Cuánto realmente ocupan tus hijos, ah? Lo mejor que les puedas dar a tus hijos. Es la pobreza. Déjenme decirte esto. Lo que a mí me hizo quien soy ahorita. Es la pobreza. Que me dio la vida y mis padres. Porque al venir a este país. Mis papás se divorciaron. Al venir a este país. ¿Tú crees que si nosotros nos hubiéramos quedado en ese pueblo rascuache. Donde dormíamos todos juntos en una sola cama. Donde oliamos todo. ¿Tú crees que si nos hubiéramos nosotros quedado ahí bañándonos una vez por semana. Aunque no lo ocupábamos. Nos teníamos que bañar una vez por semana. ¿Tú crees que si nos hubiéramos quedado ahí. Muchas veces no tener que comer. Porque era un país comunista. Y no había nada en las tiendas. Cuando yo estaba creciendo era una Venezuela. No había nada. Ustedes quejándose de no tener papel del baño. Yo crecí en Polonia sin papel del baño. Nosotros no conocíamos eso. No solo los periódicos que tenías que suavizar para limpiarte el rabo. ¿Ustedes creen que si nos hubiéramos quedado ahí. En ese pueblo que mis papás se hubiesen separado. Que tanto ellos ahorita se arrepienten de esto. La otra vez que me junté con mi papá me dijo él. Hijo hubiera sido diferente. Si yo hubiese podido perdonar a tu madre. Por haberme engañado. Hubiese sido diferente si nos hubiéramos quedado. En Polonia. Hubiera sido diferente. Si no estuviesen ellos buscando todo mejor para nosotros en cuestión de cosas. Por eso mi mamá trabajaba a veces tres trabajos. Y nunca tenía tiempo. Yo me acuerdo esperando a que ella regresara de un trabajo. Para verla nomás un ratito. Y ahí viéndola dormida. Querer platicar con ella. Pero ella sabes que se despertó. Y no tenía tiempo. Solo para ir a su próximo trabajo. Es doloroso hablar de eso. Pero es la realidad de lo que pasó con mi familia. Por eso no tengo yo una familia ahorita. Junta. Y eso es lo que no quiero que les pase a ustedes. Que andan muchas veces en lo mismo al venir a este país. Este es el tiempo de cambiar. De reflexionar. Si me he estado vendiendo. Vendiendo al mundo. Cuando fuimos yo y mi mamá y mi hermano. Obviamente mi papá no fue al cumpleaños de mi abuelita. Porque mi papá ya lleva más de 20 años que no ha regresado a mi pueblo. Porque le da vergüenza regresar. Algo bien doloroso. Pero fuimos nosotros tres. Yo y mi hermano. Y mi mamá. Y mi mamá nos empieza a decir a mí y a mi hermano. Cuánto nos dio en traernos a este país. Y nos empieza a decir. ¿Se acuerdan ustedes cómo vivíamos aquí en Polonia? Que no teníamos nada. Y yo los llevé a ustedes. Nos dice a mí y a mi hermano. A Estados Unidos. Como que si eso fuera lo máximo. Es lo que piensan todos allá en los ranchos en México. Que al venirse acá. Ya van a tener todo. ¿No? Sus familiares que están en México. Los que me están viendo en México. Ustedes creen que nosotros solo venimos aquí. A este país. Y que no. No más tenemos una escoba. Quizás que los verdes están en la calle. Y que no más barremos nosotros. No. Ahí. ¿Ah? Que la vida es fácil aquí. Ustedes piensen que la tienen dura allá. Todos piensan que la tienen dura. Su vida. Todos. Y mi mamá nos dice. A mí y a mi hermano. Yo los saqué de esa vida. Yo los saqué de eso para traerlos a Estados Unidos. Como tratar de decirnos lo bueno que nos hizo. Y mi hermano la mira a ella. Y le dice él a ella. Yo me acuerdo. Dice él. Con mucho cariño. La vida. Que nosotros vivíamos. Aquí en este pueblo. Yo me acuerdo con mucho cariño. De la vida que vivíamos aquí. Aunque éramos pobres. Y todos dormidos juntos. Y muchas veces no teniendo que comer. Pero me acuerdo con mucho cariño. De la vida aquí en este pueblo. Pero le dice él a ella. Pero me acuerdo. Con mucho dolor. De la vida a la que nos llevaste. A Estados Unidos. Porque es en Estados Unidos. Donde nosotros teníamos que ver. A mi papá. Golpear a mi madre. Yo escondiéndome en un clóset. Para no ver. La violencia. Escuchar los gritos. Es en Estados Unidos. Donde mi hermano comenzó. A usar drogas. Es aquí. Donde perdí mi familia. No allá. Y muchas veces yo me pongo a pensar. ¿Por qué los hijos de ustedes. Muchas veces son como son. Que no quieren. Ir a la iglesia. No quieren orar. No quieren. Nada de ver. Con el rosario. O con la espiritualidad. ¿Por qué tan. Tantos de ellos. Pensando en quitarse la vida. Drogándose. O terminan. En la cárcel. O en la prisión. ¿Por qué tanto eso? ¿Por qué tanto se están cortando? ¿No? Y me pregunto yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo pasé tres años. En una prisión. Como capellán. ¿No? Voluntario. Cuando yo estaba. En Crescent City. Yendo a visitar los presos. En Pelican Bay. La prisión más dura. De California. Pasé tres años. Visitando a los presos. Y la mayoría. De estos presos. Son México. Americanos. No. Mexicanos. Que llegaron. Aquí. De México. No. Ustedes son trabajadores. Los que. Vienen acá. Ustedes. Como inmigrantes. Como mis padres. También. Es solo trabajo. En las yardas. O en la construcción. O en los casinos. O. En los restaurantes. O en los viñedos. En el field. Espíritu. Puro trabajo. Y yo me puse a pensar. ¿Por qué terminan. Los hijos que. De padres. De inmigrantes. En. La prisión. ¿Cuál es la diferencia? Le dije al señor. Señor. Dime. No. ¿Por qué. Yo terminé. Como sacerdote. Entregando. Mi vida. A ti. Queriendo ser. Santo. Sin importarme. El mundo. El dinero. No. De. Desponjado. De todas estas cosas. ¿Por qué terminé yo? Como terminé. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí les va. La diferencia. Es porque. A mí la vida. Me dio la pobreza. Yo conozco la pobreza. Sus hijos de ustedes. No conocen la pobreza. Es por eso. Que yo le doy. Gracias a Dios. En este tiempo. No. Gloria al Señor. Que nos está dando. Este regalo. De este tiempo. Donde vamos a experimentar pobreza. Gloria al Señor. Que a través de esta pobreza. Llegue la conversión a su pueblo. Levanta tu mano. Ahí donde la tienes cansada. De todo lo que estás sintiendo. Y dale gracias al Señor. Gloria a Él. En este momento. Por este tiempo bendecido. Que nos está regalando Dios. Tiempo de conversión. Tiempo de cambio. Así como le dijo mi hermano. A mi mamá. Yo me acuerdo. De mucho dolor. A la vida que nos trajiste aquí. No hay mucho dolor. En esta vida mundana. Hay mucho dolor. Y tu familia a lo mejor está sintiendo ese dolor. El Señor quiere utilizar este tiempo. Para que nos despojemos. De todas estas cosas mundanas. El materialismo. Tu cuenta bancaria. Todo lo que te ha tenido atado. Él quiere que te desponges de eso. En este momento. Porque Él quiere que seas libre. Él quiere limpiar tu templo. Voltear las mesas. Que estaban ahí. Donde tú te estabas vendiendo. Voltea Señor. Esas mesas. En este pueblo tuyo. El amor de Dios es más fuerte. Que cualquier cosa. Que esté tratando de controlarte. Y abrazarte. O mantenerte atado. Y esclavizado. ¿Cuál es aquello que te está teniendo esclavizado? La botella. Todo eso es el mundo. Nosotros no podemos ser como el mundo. Ayer yo recibí unos mensajes. Después de que subí una foto. Donde estaba tomando yo una copa de vino. Es una copa de vino. Y me estaba diciendo la persona. Padre. Yo no sabía que tú podías tomar. ¿Qué quieren ustedes? Que les tinge. Pero yo tomo una copa. Una. No una botella. ¿Ah? O me tomo una cerveza. O dos. Hasta los doctores dicen que es buena la cerveza. Pero una. O dos. Para limpiar los billones. El problema es que muchos de ustedes no se los limpian. Sino se los lavan. Y los tienen bien lavados. Ese es el problema. Que ustedes no limpian los riñones. Sino. Los lavan. Ese es el problema. Eso es ser mundano. ¿Qué es lo que te tiene atado en la tumba? Te tienes que deshacer de todo eso. Porque el amor de Dios. Es más fuerte que cualquiera de estas cosas. Tú sabes que siendo borracho. Estás trayendo enfermedad a tu familia. No. Los borrachos. Habla con ellos. Vienen de hijos. Vienen de familias borrachas. ¿Quieres que tus hijos sean borrachos? ¡Ah! Sígane. ¡Sígane! Sígane con Don Julio. ¿Ah? O con la señorita Michela. Eso de decir. ¡Ay, yo amo a mis hijos! ¡Yo amo a mis hijos! ¡Yo amo a mis hijos! ¡Pero sigues de mujeriego! ¡Ah! Sigues de... Sigues de suelto, suelta. Porque no es solamente los hombres. Sino también las mujeres. Que andan de... ¡Cola suelta! No es solamente los hombres. ¿Quieres que tus hijos sean igual? Eso de decir. ¡Yo amo a mis hijos! ¡Pero qué ambiente les estás creando! ¡Ah! Eso de decir. ¡Ay, yo te amo! Eso cualquiera lo hace. Demuéstrales. En cambiar. En cambiar tu vida. ¡Ay, pero yo no puedo, padre! ¿Cómo que no puedes? Solo no puedes. Pero con Dios sí puedes. Y el motivo de cambiar. Deben de ser tus hijos. Tu familia. Este es el tiempo de gloria que Dios nos está dando. El amor de Dios es más fuerte que cualquier cosa que esté atando tu alegría. En este momento, quiero que pienses en cualquier cosa y todo lo que te mantenga alejado de la alegría. Y hay que mandar todo esto al infierno en este momento con el diablo y los demonios y los espíritus malignos. Eso que ustedes están recibiendo paquetes bendecidos. Y ahí les va, porque tienen sus mentes muchos, bien supersticiosos, que no, esta sal me va a cambiar mi vida. O esta agua bendita, exorcizada, me va a cambiar mi vida. Si tú no pones de tu parte, nada te va a cambiar la vida. Tú tienes que dar de tu parte. Tienes que cooperar con la gracia de Dios. Yo no quiero que me ande perturbando el demonio, pero vives en pecado. Vives pecando. Vives diciendo malas cosas. Vives maltratando a tu esposa, a tus hijos. Trayendo el mal, pero no quieres el mal. Es esa sal exorcizada, esa agua bendita exorcizada, esa luz del sirio bendecido y exorcizado. Es el poder que está llegando a tu casa, pero lo tienes que invitar. Tienes que invitar ese poder. El problema es que muchos de ustedes no invitan al poder de Dios. Invitan al poder del demonio. ¿Cómo se invita al poder de Dios? Con la manera en la que vivo. Alejándome del pecado. Diciendo yo ya no voy a vivir la vida mala, con chisme. Juzgando. Ya no voy a vivir la vida del mundo. Ya voy a ser yo solamente de Dios. Me da cosa a mí. Tantos que vienen a que sus hijos hagan la primera comunión. Y eso es bueno. Que bien. Que quieren que sus hijos hagan la primera comunión. Y está bien. ¿No? Le doy gracias a Dios. Pero la mayoría, por ejemplo, en este pueblo donde estoy yo ahorita. La mayoría no están casados como manda Dios. No están casados, muchos ni siquiera por el civil. Y vienen a que sus hijos hagan la primera comunión. Pero ellos lo están comulgando. No se confiesan, ni voy a hablar de orar en la casa con sus hijos. Ni voy a hablar de comer con ellos. O de persinarlos en la noche. O de besarlos. O de decirles, hijo, Dios es número uno en tu vida. Solo vienen a agarrar un huevo. Quizás tengo mi huevo y me voy. Como la gallina, feliz cantando. Cuando pongo mi huevo. No, en la iglesia pongo mi huevo. Y ya tengo mi huevo y ya todo está bien. Estoy diciéndole a mis hijos. Está bien, hijitos. No, ustedes tengan esto de la comunión. Pero es bueno para ustedes. Pero no es bueno para mí. Eso de comulgar no es tan importante. Porque yo no lo estoy haciendo. Como muchos de ustedes que me están viendo ahorita. ¿Cuándo fue la última vez? Que te confesaste. ¿Ah? Está bien que mis hijos comulguen. Es bonito. Para ellos. Se demuestra con hechos. ¿Quieres que tus hijos sean mundanos? Sigue viviendo en el mundo. ¿Quieres a tus hijos que tengan la adicción al casino? ¿Ah? Sígale ahí. Sígale. Porque eso es lo que estás trayendo a la casa. La enfermedad. La enfermedad. Del mundo. Todo se trae. ¿Quieres a tus hijos mujeriegos? ¿Que andan desueltos? Sígale. Porque eso es lo que estás trayendo. Así se apodera el demonio. Ustedes le dan entrada al mal. Por eso están perturbados en sus casas. Me invitan a bendecir las casas. No hasta quieren que les bañe la casa. Padre. Eche por toda la casa. No hasta quieren que les echen el baño. Para que todo les salga bien. Cuando están zurrando. No. Hasta en el baño quieren agua bendita. Esa agua bendita. De nada te sirve. Si no entregas tu vida a Dios. Yo te puedo bañar la casa con agua bendita. Si tu corazón está lejos de Dios. Puedes tener la sal exorcizada por donde quiera. Muchos de ustedes tienen tiendas religiosas en sus casas. Deben de abrir ya una tienda por tantas imágenes que llevan. Y de que te sirven. Si vives como perro y gato. ¿Qué les pasa? Es tiempo de volver con Dios. Y dejar de juzgar a la gente. Estoy harto de recibir mensajes como estos de ayer. De personas diciendo. Padre. No, no debes de estar poniendo fotos donde estás tomando vino. ¿Qué quieren? ¿Que les pinja? ¿Yo? Eso, a eso estamos acostumbrados. A vivir de apariencias. Al infierno con las apariencias. ¿Eso de aparentar me va a ser santo? No. Yo tengo que ser en el. Así como estoy en el templo. Tengo que ser fuera. No una persona de dos caras. Como muchos. Una vez de acuerdo yo en un pueblo donde yo estaba. No. Una de las personas bien allegadas a la iglesia. Y tengan cuidado con estas personas. ¿Ok? Porque. Son los que me han hecho la vida muchas veces imposible en la iglesia. ¿No? Los más religiosos. Siempre cuando una persona me dice. Yo soy muy religiosa padre. Ay. No. O muy religioso. Sí. Ah. Cuidado. Cuidado. No estoy yo en el Walmart. Y era como a las diez de la noche. Diez de la noche. Porque. Quería yo escaparme de. De. De tocarme con estas personas. Quizás que veo que viene. Vamos a decir. Viene. Esta. Chencha. ¿No? Y que viene Chencha. Y ven en mi. En mi carrito. Y obviamente yo fui a las diez de la noche. Porque no quería. Quería evitar las lenguas. ¿Ok? Y sabes que ve ella en el carrito. Y dice. Padre. Y el obispo sabe que tú tomas. Yo le dije. Bueno. No. Pero de seguro ahorita sí va a saber. Y cuando le escribes la carta. Salúdamelo. ¿Ok? Así somos. Viendo. Todo lo malo. Por afuera. Estoy harto. De que las personas. Me andan diciendo. Quién está comulgando. Y quién no está comulgando. O quién. Quién vive así. O quién duerme con quién. A mí. ¿Qué me importa? Quién duerme con quién. Muchos de ustedes y más la gente en la iglesia. Se preocupan de traseros ajenos. Preocúpense de su propio rabo. Limpia tu propio templo. Sea el cambio. Que tú. Quieres ver. No. Cámbiate primero a ti. ¿Cuántos? No. En vez de decir. Cámbiame a mí señor. Todo el tiempo. Cambia. A mi esposo. No. Todos que vienen al templo. Yo vengo padre. A pedir por mi esposo. Debes de pedir por ti. Tú tienes que ser el cambio. Que quieres ver. No me da rabia. No me enojo yo nunca en el confesionario. Solamente cuando una persona viene. Y me empieza a decir. Pecados de otra persona. ¿No? Miren. Eso. Eso como que me saca. Porque esa persona como que. Una vez cuando vino una. Y dice. Padre. Padre. Yo no tengo pecados. Dice. Yo no tengo pecados. Entonces. ¿Para qué veniste? ¿No? A perder mi tiempo. Eso es lo que sentí. No le dije. Dice. Yo no tengo pecados. Padre. Solo vengo. Para recibir la gracia del sacramento. Bueno. Pues si no tienes pecado. Vamos a quitar a la Virgen María. De donde está ella ahí. En el pedestal. Y te vamos a subir a ti. Todos somos pecadores. Y nosotros tenemos que cambiar. Ah. ¿Quieres que tus hijos cambien? Cambia tú. Primero. Deja de andar así diciendo. Que mi esposo cambie. Que mi esposa cambie. Dios sabe que tienen que cambiar. Y Dios está obrando en ellos. Ese tiempo que estás echando en pedir por ellos. Pida para que tú cambies. ¿Sabes? Para que Dios te cambie a ti. O te sientes tan bien. Cualquier cosa. Y todo. Y cualquier otra persona que esté tratando de controlarte. O mantenerte abajo. Y debajo de la tumba. No puede ser el rival. Con el poder y el amor de Dios. Que vació la tumba de su hijo Jesucristo. Y que quiere vaciar la tuya. Para eso. Tienes que renacer. Saben ustedes. Que siento que nosotros los cristianos. Nos encanta. Dejar el sábado a un lado. ¿No? Por eso nosotros muchas veces decimos. Cada viernes canto. Te lleva al domingo de la resurrección. Every good Friday. Leads you. To an Easter Sunday. Eso es lo que dicen ustedes. ¿No? ¿Verdad? Gasten su ingres. Sáquenlo a pasear un ratito. ¿No? Eso es lo que dicen los gabachos. ¿No? Every good Friday. Leads to an Easter Sunday. ¿No? Cada. Cada. Viernes Santo. Cada cruz. Te lleva a la resurrección. Every cross. To the resurrection. Esos son los dichos populares. ¿Y por qué? Porque queremos nosotros pasar el sábado. No queremos el sábado. No nos gusta el sábado. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros no queremos esperar. Porque ¿qué pasó el sábado? El sábado. El sábado. Cristo. Estaba. En la tumba. Hoy es el sábado. Por eso les hablo del sábado. Cristo. Estaba. En la tumba. El sábado. Esperando. La. Resurrección. Esperando. El domingo. De la resurrección. Por eso. Muchos de ustedes. Les entra la depresión. Y la desesperación. Porque no quieren esperar. A que Dios obre en sus hijos. Y que cambie la situación de su familia. Ustedes quieren. Que su esposo. Así. Cambie. ¿No? Que de hoy en mañana. Deja de ser borracho. Que de hoy en mañana. Deja de ser mal hablado. Que de hoy a mañana. Deja de maltratarte. Que de hoy. Deja de ser impaciente. Que de hoy a mañana. Deja de trabajar tanto. Que de hoy a mañana. No pase todo esto. ¿Dónde está tu paciencia? Paciencia. ¿Ah? No eres paciente. Por eso. Te pasa lo que te pasa. No nos gusta el sábado. Por eso queremos. Ir de la cruz. A la resurrección. Brincar. El sábado. Y no se puede. El sábado siempre está. Yo estoy esperando cambios grandes en mi vida. Pero mientras tanto estoy esperando. Y bendita sea la palabra de Dios. Que dice. Los que esperan en el Señor. Nunca van a ser defraudados. Tú estás esperando conmigo. En el Señor. O en el mundo. Yo no estoy esperando en el mundo. Él nunca me ha defraudado. Nunca me ha defraudado mi Señor. Mi Dios. Sus promesas son fieles. Yo estoy esperando. Queremos nosotros que el cristianismo sea drive-thru. Ahorita ya no hay restaurante abierto. Solo es drive-thru. ¿No? Y así quieren ustedes su fe. Así quieren la fe cristiana. Ustedes. Así. De rápido. De microondas. La quieren. Queremos un Dios. Como in-en-out-burger. ¿No? In-en-out. Eso es lo más popular ahorita. Esas hamburguesas son las más populares. Aunque más grasosas. ¿No? Pero son las más populares. Porque nos encanta todo. In-en-out. Todo quick. ¿No? Como un señor que me dijo. ¿No? Que él va a venir a misa. Pero si yo la hago quick. ¿No? Quick en inglés es rápida. ¿No? Me dijo. Can you do a quickie? ¿No? Todo rápido. Así. ¿No? Así. Así. ¿Ah? De todo. Todo lo hacen rápido. Ustedes. Todo. Hasta comen rápido. Disfrutan la comida. Todo lo hacen rápido. Esas son las quejas número uno que yo escucho de las mujeres de sus esposos en la intimidad. Que todo lo hacen rápido. Eso es lo que están aprendiendo en este mundo. Toma tu tiempo. ¿No? Sea cariñoso con tus hijos, con tu esposa en la intimidad también y con tu esposo. Nada de rápido. Nada de rápido. Nada de in and out burger. ¿No? Todo lo tratan así. ¡Bum! ¿Quiero la cruz? Está bien. No pasamos por las cruces en la vida. Pero cruz y pascua. Cruz y pascua. Cruz y resurrección. Cruz y resurrección. No es así. Todo lo quieres de la noche a la mañana. En un abrir y cerrar de los ojos, ¿no? Así lo quieres. Pero no es así. En medio de la cruz y la resurrección está el sábado. Llegar a la pascua va a tomar un tiempo. Llegar a levantarse requiere trabajo. Por eso ustedes no quieren entrar a programas de doce pasos. Porque no quieren poner de su parte. Todo lo quieren fácil. ¿No? Como toda la gente que quiere tomarse pastillas para adelgazar. O té. Té de China. Todo de la China mándanlo a la China, ¿no? Y todo lo quieren rápido. Para adelgazar toma tiempo. A mí me tomó años para adelgazar. ¿Qué les pasa? Y que las personas que se toman pastillas para adelgazar se dañan su cuerpo. Porque cuando todo lo quieres rápido, sales más dañado. Nada de rápido. Quitar las telas que te han atado no será fácil. No va a suceder de la noche a la mañana. ¿Pero qué dice la Biblia? Hay que perseverar. Llegarás a la pascua. Eso sí. Eso nos promete el Señor. Pero debes tener paciencia. Claro que sabemos que tenemos cruces. Y nos encanta fingir que va a terminar rápidamente todo. No va a terminar rápidamente. No. Esto que estamos pasando ahorita, yo les puedo asegurar una cosa. Va a terminar. ¿Cuándo? No les puedo decir cuándo. Pero sí va a terminar. ¿Y qué hay que tener mientras? Paciencia. Lo que te falta. Pero en nuestra historia de salvación, siempre hay un sábado. Tomará trabajo superar tu adicción. Claro. Entrar en un programa de 12 pasos. Tomará trabajo perder el peso. Muchas personas me dicen, Padre, denos la receta de cómo perdiste el peso. Deja de tragar tanto. Ponte un cierre en la boca. No hay algo mágico. Comer menos y más saludable. Verduras y todo eso. Pero eso requiere que cambies. Pero ustedes no quieren cambiar. Queremos seguir en lo igual. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Esa es la definición de la locura. De ser un insensato. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. That is the definition of insanity. Esa es la definición de ser chisqueado. Sigue haciendo lo mismo y esperar que sea diferente, ¿no? No sucederá de la noche a la mañana. No que te vas a un cirujano y que te va a sacar la grasa. Como hacen muchos. Eso causa más problemas. Después la grasa te crece en otros lugares. Porque si sigues tragando, no como estabas tragando antes. Tomará trabajo controlar su depresión. ¿Cuántas personas vienen conmigo y me dicen? Padre, pues ya me dijiste que debo de ir con mi médico y tomar los medicamentos de la depresión. Y estoy tomando, pero no funcionan. Ve y que te dé otros. Hay muchos para la depresión y ansiedad. Pero tomas dos semanas estos, no funcionan. Ve y agarra a otros. Pero no que así. Se necesitará trabajo para arreglar tu matrimonio. Con la ayuda. No de que vamos a ir con el padre y el padre nos va a solucionar el matrimonio. Pero si tu esposo quiere seguir igual. Y si tú quieres seguir igual. Mándanos padre más agua bendita. Exorcizada. Pero vamos a hacer lo mismo. Aunque muchas dicen yo quiero galones. Quieren ser como aquel señor en mi otra parroquia que andaba atrás de mí. Queriendo galones de agua bendita. Por fin le dije. Mira Manolo. No. Vamos a dejar eso a un lado. ¿Ok? Mira Manolo. Invítame a tu casa. Te voy a bendecir la llave. La llave te voy a bendecir. Y no quiero invitaciones de ustedes para bendecirles sus llaves. No. Ahorita. Nada de eso. Quítense esa mentalidad. Es por eso que van ustedes con curanderos. O que les hagan limpias. Porque todos lo quieren así. O van que les amarren su esposo. Amárate la boca mejor. ¿No? Amáratelo. Amáratela. Esto lo va a detener más bien que cualquier amarre de esa curandera. Amará la boca con él y ábrala con Dios. Tomará tiempo obtener un trabajo correcto. Llevará tiempo superar los problemas del pasado. Del abuso y neglicencia. De que hayas padecido. Que se burlaban de ti. Yo todavía estoy superando todas mis cosas. Pero yo soy un estudiante del Señor. Un discípulo. No que él haya terminado ya trabajar en mí. ¿Ah? Yo soy un discípulo. Y él es mi maestro. Estoy aprendiendo. Por eso tantos que dicen. Ay, yo no sé. Ustedes. No. Nosotros que somos carismáticos. Verdad. Nos dicen a nosotros. Les encanta tirar a nosotros. Van a los retiros mucho. Y no les. ¿De qué les sirven? Porque nosotros más ocupamos los retiros. Nosotros más ocupamos de Dios. Para cambiar. Porque él está obrando en nosotros. Cambiándonos. No que ha terminado él. Sino sigue. Ese es nuestro problema. Que no nos gusta. El Jesús. Que está atado. En paños funerarios. Envuelto. En las sábanas de muerte. No nos gusta. Un señor. Esperando. No lo queremos. En la gloria. Pero se toma tiempo. Solo nos gusta. Un señor resucitado. ¿Ah? No nos gusta la tumba. Y viene el sábado. Quiero preguntarles a ustedes. ¿Qué haces Jesús en el sábado? Entre el viernes y el domingo de Pascua. ¿Qué está haciendo él en la tumba? ¿Qué está haciendo todo atado? Está confiando. Jesús. En ti confío. Es este fin de semana. Del señor. De la divina misericordia. Donde dice Jesús. En ti confío. Mañana. Voy a ir con ustedes. De un proceso. De un otro bautizo. Espiritual. Si se unan conmigo mañana. En la misa de doce. Voy a pasar con ustedes. Por un bautizo. Mañana. Espiritual. Porque el señor. Está esperando. Y confiando. ¿No sientes. Que ahora mismo. En todo el mundo. Tenemos nuestra propia. Experiencia. Del sábado. Cuando estamos esperando. Cuando estamos esperando. No queremos esperar nosotros. Queremos que termine. Y que termine rápidamente. Pero somos cristianos. Y debemos esperar. Con paciencia. Como dice la Biblia. Porque llegará el día. En que por fin. Podrán salir. Y comprar. El papel del rabo. Nuevamente. Viene el día. En que. Vas a poder. Salir de nuevo. Para comprarte. El Charming Soft. ¿No? La Pascua llegó. Una vez. Y la Pascua. Vendrá nuevamente. Pero en el medio. En el medio. De la cruz. Y la Pascua. Está el sábado. Y debes de confiar. Confiar. Con los ojos. Puestos. En el premio. ¿Cuál es el premio? De nosotros. La Pascua. Que llegó. Una vez. Y llegará. Otra vez. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí donde estás. Dale gloria. La Biblia. Está llena. De mandamientos. Para ser pacientes. Efesios 4.2. Dice. Sé completamente. Humilde. Y gentil. Tengan paciencia. Gálatas 6.9. Dice. No nos cansemos. De hacer. El bien. Porque en el momento. Apropiado. 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 En el momento. Apropiado. Cosecharemos. Una cosecha. Sin. No nos rendimos. ¿Ah? No nos vamos a rendir. Porque en el momento. Apropiado. ¿Cuál es el momento. Apropiado. El momento. El momento de Dios. No el momento. De nosotros. O el primer aspecto. Del que nos describe. En la Biblia. En los. En el capítulo. Trece. De la primera carta. De los corintios. Pablo dice. El amor. Es. Uh. Paciente. El amor. Paciente. Esa es la virtud. Que les deseo yo. Que agarren. En este tiempo. La paciencia. El amor. Primero. Más que nada. Es paciente. Eso es lo que les falta. En sus vidas. Por eso. Viven como viven. Y los salmos. Nos dicen. Como el salmo. Treinta y siete. Ten paciencia. Mientras que esperas. En el Señor. Los que esperan. En el Señor. Y mi verso favorito. De la Biblia. Habla sobre. La paciencia. En los romanos. Doce. Doce. Romanos. Doce. Doce. Dice. Sé alegre. Fiel en la esperanza. Paciente en la aflicción. Fiel en la oración. Al igual que Jesús. Este coronavirus. Es nuestro propio momento del sábado. Estamos como Él. Todos atados. En paños de entierro. Literalmente encerrados. Estamos encerados. ¿O no? Con piedras enrolladas. Sobre la puerta. Aquí. En nuestro condado. La policía. Nos va a multar. 500 dólares. Si nos salimos. Para afuera. Por eso. Tenemos que estar encerados. En varios estados. De este país. No. Hasta más multa. Les dan. No. No se puede salir. Para nada. La policía. Nos impide salir. Para afuera. El gobierno. ¿Quién puso al gobierno? ¿Quién puso al gobierno? ¿Quién puso a Jesús? En la tumba. El gobierno romano. ¿No? ¿Quién lo crucificó? ¿Quién lo crucificó? Y cada vez más parece. Que fueron los políticos. Malvados. Comunistas. De la China. Que nos pusieron en este problema. En todo el mundo. Porque los comunistas. Son. Sin Dios. Yo vengo de un país comunista. Lo que están haciendo ahorita. En nuestra querida Venezuela. Los comunistas. Que no tienen Dios. Mira lo que hicieron. Parece más que por. Sus acciones de ellos. Se soltó. Este virus. ¿Y dónde nos tiene? Encerrados. En una tumba. Y no estoy hablando solamente de estar encerados en la casa. Sino en la tumba de nosotros con los miedos. ¿Te vas a dejar que algún chino te encierra? ¿Algún comunista? A la China con ellos. La libertad. Mía es de adentro. No me voy a dejar. De ningún político malvado. Que solo busca la ganancia. Porque ahorita ellos. Ahí en la China se producen todas las cosas farmacéuticas. Están ganando bien mucho dinero ellos. Malvados comunistas. Están mandando aviones llenos de máscaras, de respiradores, de todo eso por todo el mundo. A mi propio país. En Polonia no están produciendo nada. Todo lo tienen que sacar de la China. Los políticos impulsados por el dinero y con la mentalidad de lujo ataron a nuestro Señor Jesucristo. Así que estos malvados comunistas nos han metido en la tumba con su coronavirus para tratar de atarnos. Resistiremos nosotros a su malvados. Resistiremos nosotros a su maldad. Esa gente que no tiene Dios. Como los políticos. Como los políticos malvados de la época de Jesús no pudieron mantenerlo atado en una tumba. Así venceremos nosotros. Hemos vencido a los comunistas. Antes en mi país los vencimos. Por eso yo estoy pidiendo todos los días por mis queridos venezolanos. Y también por mi gente chula de Cuba. Tanto que pido yo. Y va a llegar la libertad. Cuba libre. De tantos sacerdotes que mataron. Tantas iglesias que han cerrado. Y la gente clama para tener a Dios. Pero pasó todo eso en mi país. Y los votamos. Y también vamos a votar. Un día ese comunismo va a terminar. Porque todo lo mundano termina. Tiene su fin. Nadie pensó que el gobierno romano tan poderoso iba a caer un día. Pero cayó. ¿Ah? Cayó. Porque todo lo mundano cae. Todo lo que no tiene Dios cae. Y tu casa también puede caer. Si no tiene a Dios. Solo si edificamos nuestras vidas en Dios. Podemos salir adelante nosotros. Estos comunistas impíos se derrumbaran. Como si no se derrumbó. No se derrumbó. Dios lo hizo una vez. Porque ningún sistema de gobierno puede encontrar. El amor de Dios. Con el amor de Dios. Nadie ni nada. Y quizás finalmente. Podemos despertar nosotros. Y un mundo puede despertar donde nosotros enfrentamos esa mentalidad de muerte. comunista donde matan a los bebés allá en China se mata a los bebés que nacen si nace una niña la llevan y la matan las mujeres cuando tienen más bebés se embarazan más de lo que puedan según el gobierno a fuerzas las llevan y tienen que abortar no tienen ellos respeto al ser humano y a los que tienen una diferencia de pensar con ellos como el movimiento Falun Gong es un movimiento religioso los llevan presos y les sacan sus órganos en China y gente de aquí va allá para obtener órganos todo eso es del demonio donde no hay respeto al ser humano donde no hay respeto a la dignidad humana como están matando las personas en Venezuela en la calle el gobierno los mata cuantos se mueren porque no tienen medicina ni siquiera para diabetes yo tengo un amigo mío que es un sacerdote venezolano como me duele mi corazón cuando escucho de lo que padece su familia y no puede la gente hablar como nosotros quizás finalmente ahorita nos estamos despertando a la agenda de la muerte en el mundo esa mi paisano San Juan Pablo II lo dijo muy bien dijo esta cultura es la cultura de la muerte donde matamos a los niños y abrimos nosotros tiendas para mascotas para los pets no es una cultura de muerte malvada endemoniada pero nosotros no somos de este mundo nosotros somos de Jesucristo nuestro Señor yo no pertenezco a este mundo malvado por eso yo no le temo a ningún comunista porque yo soy de Jesús mire como los comunistas nos quieren atrapar y robarnos la paz no nos vamos a dejar nosotros les vamos a vencer si si te sientes atado por el miedo o la preocupación estás dejando que ellos ganen si tú te sientes atado por la ansiedad o tu pasado o las personas en tu vida que te hayan hecho daño o tus pensamientos de lo que te hayan hecho estás dejando que todos esos pensamientos ganen la batalla en ti hay una batalla adentro de nosotros de Dios que está batallando por nosotros y el demonio malvado que te quiere robar de las manos de Dios no te dejes yo no me voy a dejar las circunstancias de la vida los momentos del sábado no nos permiten escuchar la voz de aquel que primor primero estaba atrapado atado en un lugar oscuro en una tumba si tú estás dejando que esas esos pensamientos de miedo te tienen atado estás dejando que este virus gane la batalla la libertad es de adentro yo soy de Cristo dile cuando te vienen esos pensamientos como voy a salir de esto solo no pero con él sí él estaba ahí antes en esa tumba salió y también voy a salir yo él salió con la ayuda de su padre y tú también saldrás como lo hizo él porque no estás solo en ese lugar oscuro en esa tumba Jesús está ahí contigo sacándote él está con nosotros aquí ahora y la tumba la experiencia del sábado que ahora estamos pasando proclama un mensaje que la muerte trató de atar a Jesús pero el amor de su padre lo levantó ya vamos a pasar a orar en este momento en un ratito yo quiero que ustedes piensen en estos momentos de sus propias tumbas ahí donde estás piensa en lo que te tiene atado no piensa en eso y si la muerte no puede no podía controlar a Jesús entonces nada aquí en esta tierra ningún político ningún virus ningunos chinos comunistas nada no hay muerte no hay oscuridad que puede atar a mi alegría nada puede robarme la paz porque mi paz tiene nombre y es Jesucristo resucitado que está conmigo hoy mientras que yo sigo esperando y mientras que yo espero yo espero en el Señor no en el mundo él me está enseñando este fin de semana confiar ni siquiera la muerte podía atarlo y eso me hace cantar aleluya gloria y alabanza vamos a exponerlo en este momento a sacar nuestro Señor sacramentado y orar con él en este momento aquí presente ay donde está extienda mano hacia él gloria y alabanza gloria al Señor bendito y alabanza ahí donde estás aquí está el Señor sacramentado aquella mujer que tenía el sangramiento de 12 años dijo yo sólo tocar quiero tocar su manto ella era una mujer en esos tiempos las mujeres no valían absolutamente nada se imaginan se imaginan el valor se imaginan las fuerzas que tenía ella para llegar con el Señor Jesús y que ella dijo yo sólo quiero tocar su manto del Señor Jesús aquí está su manto en este momento ¿no? ay donde estás extienda tu mano hacia la presencia de Dios en este momento extienda tu mano hacia Él y dile Señor Jesús yo en este momento quiero tocar tu manto en este momento yo quiero experimentar no la misma sanación que experimentó aquella mujer yo ya no quiero estar en esa tumba Señor Jesús yo estoy en esa tumba esperando y quiero ahorita que vengas Señor y que me desaches Señor con tu presencia pero si si yo quiero vivir en tu voluntad no en la mía si no es el momento Señor que sea tu voluntad Señor no la mía yo quiero hacer tu voluntad y no la mía dile Señor Jesús tú sabes mejor lo que yo necesito tú sabes Señor lo que necesitan mis hijos lo que necesitan mi familia tú sabes Señor antes que yo lo diga tú ya sabes lo que hay en mi corazón pero yo vengo ante ti en este momento yo vengo extendiendo mi mano hacia ti en este momento y yo estoy pidiendo como nunca Señor para que desates todo eso que me ha tenido atado yo quiero llegar a la gloria de la resurrección pero mientras tanto yo sigo Señor yo sigo esperando porque yo lo espero en el mundo yo espero en ti Señor y los que esperan en el Señor nunca van a ser defraudados yo no puedo ser defraudado porque yo espero en el Señor sacramentado en el Señor Jesús resucitado tú ya eres resucitado y me vas a resucitar a mí también por eso yo extiendo mi mano Señor Jesús hacia ti yo extiendo mi mano y yo te estoy recibiendo en este momento a mi corazón Señor Jesús estoy recibiendo la fuerza que está llegando a mi vida del Señor aquí presente en el Santísimo Sacramento libera Señor libera a tu pueblo en este momento que tanto ocupa ser liberado libéralos Señor de sus miedos dile al Señor en este momento los miedos que sientes el miedo de perder tu trabajo el miedo de no tener suficiente dinero todos esos miedos mundanos entregale ellos al Señor porque dice la palabra de Dios no si yo sirvo al Señor nada me va a faltar nada me va a faltar en este mundo voy a tener todo por añadidura no si yo busco primero el reino de Dios si yo busco la vida de Dios nada me va a faltar todo lo voy a tener por añadidura voy a tener todo yo confío en el Señor Jesús nada me va a faltar todo lo voy a tener y demás nunca me va a faltar nada en esta vida si yo vivo en el Señor Jesús si yo vivo con la fe y no en el mundo no en el mundo que me quiere robar la paz el mundo con políticos malvados el mundo con políticos que buscan control y dinero ese mundo romano ese mundo de Roma ese mundo malvado yo no busco eso entregale al Señor el mundo tú dile yo no pertenezco a ningún mundo por eso yo ya no quiero entrar a las cosas del mundo hoy en día yo me trago que ya no voy a entrar jamás a un antro a una bala no yo ya no voy a entrar jamás a esos lugares de perdición yo ya no voy a entrar jamás a un casino para gastar lo que no tengo ay gloria al Señor en este momento ya jamás me voy a emborachar yo en esta vida no ya voy a dejar toda esa vida mundana ya voy a entrar a la oración todos los días ya no me voy a vender yo a mi trabajo ya no me voy a vender yo a las cosas mundanas ya no voy a trabajar más tanto Señor Jesús tú vas a ser primero en mi vida tú es busco yo ya primero el reino de Dios ya te estoy declarando en esta noche maravillosa en esta noche de sanación y liberación como el Señor el Señor de mi vida el primero de mi vida el maestro de mi vida que ya no me enseñe don Julio que ya no me enseñe ya no me enseñe José Cuervo que ya no me enseñe ninguna corona que ya no me enseñe el modelo que yo tengo mi modelo especial y ese modelo especial en mi vida es el Señor Jesús aquí presente Jesús que su sangre derramó por mí en la cruz ese Señor Jesús yo te declaro Señor el Rey de mi vida y yo quiero que esas aguas bautismales los bates Señor en mi vida que vengas con tu poder con el ángel tuyo manda los ángeles Señor a este lugar yo te pido manda Señor y renueva tu iglesia renueva tu iglesia en este momento renueva tu iglesia ahí donde está reunida alza las manos ahí donde está y pídele como nunca si no quieres pedir por ti pida por tus hijos si de veras los amas demuéstrala demuestra demuestra el amor que les tienes abriendo tus labios abriendo tus labios dile yo voto al demonio de mi casa porque en mi casa vamos solo a servir al Señor ya no voy a ir jamás voy a dormir sin versinar a mis hijos sin besar a mis hijos sin decirles cuánto los amo ya no voy a vivir yo como que si esta vida no nunca se terminara no ya voy a tomar todos los días un día a la vez un día como que si fuera el último en mi vida gloria al Señor en este momento yo estoy declarando al Señor Jesús el Rey de sus vidas el Maestro de sus vidas y estoy declarando en su nombre poderoso que cese que cese ese sangramiento que deja de fluir la sangre que es lo que está no que es lo que ahí está sangrando cuáles son las heridas en tu vida que están sangrando ahí viene la sanación ahí viene el cura mejor hay gloria al Señor en este lugar santo y poderoso ahí viene la gloria del Señor en este momento ahí viene el mejor sanador la mejor cura a través del Espíritu Santo manda a tus ángeles a Gabriel oh Amanda a Miguel el Señor manda a todos tus ángeles en este momento a sanar los corazones heridos entra ese corazón abre el corazón muchos de ustedes son solamente católicos de primera comunión confirmación y bautizo no hay y piensan que al tener sus sacramentos que ya tienen todo ay pero yo quiero tener al Señor Jesús no esos sacramentos que tienes ahí en tu vida esos sacramentos ahí están en mugrosiados los tienes sucios por tus pecados y por la vida mundana por la vida de los pecados que llevas estos están ahí están pero tienes que batir las aguas que entre en las aguas y que fluyan ay gloria al Señor en este en este lugar que entre el poder y que que remueve el Señor Jesús todo eso sucio todo eso mugroso apestoso que diondo ay manda Señor a tus ángeles a tu pueblo con este poder yo te declaro libre en este momento si nunca le hayas invitado al Señor Jesús a que se apodere de tu vida a que sea tu maestro a que sea tu Señor extienda tu mano en este momento y dile Señor Señor Jesús no ven a mi vida ven a mi vida en este momento ven a mi casa ven a mi casa Señor Jesús en este momento ven Señor Jesús en este momento ven a mi casa ven 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 yo te declaro el maestro de mi vida no vota vota todo aquello de tu vida no va a haber ningún cambio si tú no te decidas a cambiar el Señor no es un violador Él no te va a tomar a fuerzas Él no es un violador Él es un caballero gloria al Señor Él es un caballero Él no quiere entrar a fuerzas a tomar posesión de tu vida tú le tienes que hacer una invitación oh gloria al Señor yo estoy sintiendo que hay tantas personas que por primera vez están invitando al Señor Jesús en sus vidas en este momento tantas personas que están invitándolo en este momento a sus vidas tantas personas que están necesitando algo para el sudor ay que me estoy bañando en el sudor en este momento ay estoy sintiendo el poder como nunca no está caliente este lugar aquí no está caliente pero yo estoy sintiendo el calor del Espíritu Santo que me está bañando en este momento ay gloria al Señor gloria y alabanza ay que estoy sintiendo su poder como nunca ay estoy sintiendo que hay personas en este momento que están entregando sus vidas al Señor Jesús que están declarando no fuera el demonio de sus vidas fuera ese maldito fuera fuera de sus vidas que están declarando que eres su Señor y su Maestro dile si nunca le hayas dicho Señor yo te estoy haciendo una bienvenida a mi casa estas imágenes que yo tengo en mi casa no me van a servir para nada si yo sigo igual de mujeriego igual de mundano igual de burborracho igual de drogadicto igual de igual de malabrado ay si yo sigo levantando falsas falsos si yo sigo robando si yo sigo mintiendo si yo sigo en esta vida mundana no me van a servir para nada estas cosas si yo no vivo como tu mandas ay gloria gloria al Señor yo te prometo Señor que yo voy a hacer todo para ser un santo porque tu me amas a ser santo y que me va a importar que digan los demás en el mundo que digan lo que quieran ellos no van a vivir mi vida yo tengo que vivir mi vida y yo las quiero vivir en alegría tuya Señor con la alegría momentánea del mundo ay porque todos ellos que se emborrachan se despiertan enfermos y se siguen emborrachando pierden el dinero en el casino y siguen regresando al casino dejen vamos a dejar vamos a dejar no de ay gloria al Señor vamos a dejar de ser como perros que regresan a comer su propio vómito como dice la Biblia vamos a dejar la vida mundana nosotros no tenemos que meternos en la porquería del mundo para saber que es porquería y que no nos lleva a nada bueno ay Señor nosotros sabemos como está la cosa en el mundo nosotros vamos a volar como águilas Señor yo quiero volar como una águila Señor yo no me tengo que meter en la porquería del mundo como una vez me dijeron unos muchachos que yo les estaba predicando y yo les digo ay muchachos no anden ustedes sueltos en el mundo no deben de tener sexo antes del matrimonio no deben ustedes de usar drogas no deben de ir a los antros no deben de emborracharse tienen que orar y entregar sus vidas al Señor tienen que ser de Dios tienen que ser de oración y me dicen ay Padre pero tú quieres que nosotros seamos como monjes y monjas sin conocer la vida del mundo hay que hay que hay que explorar Padre hay que investigar me dicen hay que ver Padre hay que investigar entonces yo les dije lo que les voy a decir ahorita a ustedes si tú tienes esa mentalidad mundana de que hay que investigar tú tienes una mentalidad del cuerpo porque el cuerpo busca en el mundo donde meter su nariz no nosotros no tenemos ninguna necesidad de investigar nosotros sabemos como salen no los mujeriegos los que andan descueltos los que andan de borrachos los que andan no de drogadictos los que andan abusando los que andan mintiendo los que andan robando nosotros sabemos como andan todos ellos en el mundo nosotros no tenemos ninguna necesidad de meter nuestro nariz en nada mundano nosotros solo queremos meter nuestro nariz en el señor jesús sacramentado en el señor jesús el poder de él solo queremos meter nuestro nariz en la iglesia de dios en la oración en las cosas de él nosotros queremos ser como águilas no como no como el mundo ay señor yo te quiero servir a ti en esta vida y solo a ti vota todo lo mundano de tu vida vota limpia tu templo esta noche dile señor jesús yo estoy limpiando tu templo ven señor jesús en este momento ven a mi casa ven a mi vida uh gloria a él en este momento gloria y alabanza ay ay cuanta sanación señor cuanta liberación cuantos demonios expulsados cuantos demonios expulsados en tu santo nombre cuantas personas dedicando su vida al señor jesús esta noche ay donde estás reciba la bendición de dios reciba en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo persina a tus hijos en este momento dale gloria al señor dale gloria dale gracias gracias señor gracias por visitar a tu pueblo mañana mañana es el domingo de divina misericordia voy a hablar de las heridas ya tengo el sermón preparado estoy estoy sintiendo un calor increíble en mi corazón y en todo mi ser estoy orando por todos ustedes siento un temblor en mi cuerpo el espíritu el espíritu santo me ha llegado en esta noche en el concierto de alabanza lo voy a compartir para que lo vean de nuevo el concierto y en esta hora y en esta hora santa yo voy a seguir orando por ustedes ya que se termine este facebook en vivo pongan porque quieren que ore yo nombres de sus hijos y oren por mi mañana tengo un sermón que dios me ha dado sobre las heridas porque tomás quería ver las heridas de cristo voy a hablar de eso y voy a estar bañando ustedes mañana de nuevo con las aguas bautismales todas estas cosas exorcizadas llevan el poder de dios dios se apodera de cosas por eso los estoy mandando a todos ustedes ahí está una forma en mi página para que puedan obtener las cosas exorcizadas y esa sal exorcizada mezclanla con más sal y echen toda esa sal por toda la casa para que les entre el poder y la agua bendita exorcizada mezclanla 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 con más agua y échala por toda la casa para que les entre el poder de dios hay gloria y ese sirio que los he mandado enciéndelo de otras velas y que esa luz siempre está esté en sus casas mientras que estén borrando pongan las palmas bendecidas y exorcizadas en sus puertas cuelguen los rosarios exorcizados ay gloria no me puedo abrir los ojos estoy orando por todos ustedes siento algo en mi corazón que ha pasado esta noche estoy sintiendo hasta sus oraciones ahorita aunque no los pueda yo leer todas sus necesidades estoy sintiendo en mi corazón estoy orando por todos ustedes elevando sus súplicas estoy sintiendo su dolor que me está atravesando mi corazón en este momento que sea todo para su gloria compartan ustedes esto para que más personas se nutren de la palabra que yo les di hoy que más personas me pidan oración mándenme mensajes en los comentarios yo en la noche horas y horas paso orando por ustedes por eso estoy en estos días han sido días de tanta renovación para mí me he renovado yo y más entregado yo estoy hoy siento una santidad que está desarrollándose por este tiempo estoy pidiendo no necesito no necesito yo ninguna cosas solo quiero ser un santo es lo único que le pido a Dios y para que todos ustedes también sean santos y no mundanos todo eso para su mayor gloria compartan compartan por favor la página compartanla para que más personas se unan con nosotros en estos días de oración mañana tengo la misa a las doce la santa misa es lo máximo para llegar a sus casas y los bendigo yo a cada uno de ustedes recibieron la bendición del santísimo ahora los bendigo yo reciban la bendición del señor para ustedes recibanla se la doy porque los amo tanto a cada uno en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén reciban la bendición recibanla y nos vemos mañana yo voy a seguir orando sigan orando ustedes pongan sus necesidades yo voy a estar leyendo las ahorita pongan todo por lo que quieren que yo ore nos sigan ustedes poniendo ahí en los comentarios porque yo voy a seguir orando aquí está margarita conmigo me va a ayudar a leer todo mientras que yo voy a estar orando vamos a estar leyendo sus comentarios ustedes sigan poniendo nos vemos mañana los amo mucho conmigo